Quiereme Porque me has hecho conocer Otra manera de querer Y el amor así Tiene otro sabor Quiereme Te doy mil gracias al destino Por haberme puesto en tu camino Y también así Por haberme elegido Quiéreme Mi vida Quiéreme Ahora Hoy, mañana y siempre Quiéreme Mi vida Quiéreme Y seré tuyo Tuyo hasta la muerte Quiéreme Mi vida Quiéreme Y seré el amo De esos ojos Que por amor Me vuelven loco Quiéreme Porque me has hecho conocer Otra manera de querer Y el amor así Tiene otro sabor Quiéreme De dos mil gracias al destino Por haberme puesto en tu camino Y también así Por haberme elegido Quiéreme Quiéreme Mi vida Quiéreme Mi vida Hoy, mañana y siempre Quiéreme Mi vida Quiéreme Y seré tuyo Tuyo hasta la muerte Quiéreme Mi vida Quiéreme Y seré el amo De esos ojos Que por amor Me vuelven loco Quiéreme Mami Quiéreme Mi vida Quiéreme Seré el amo De tus sueños Ay También de tu vida Quiéreme Mi vida Quiéreme Y dame, dame un beso En la boca Mamá Que se me sube la energía Quiéreme Mi vida Quiéreme Quiéreme También de tu vida Que se me sube la energía Mi vida Mi vida Mi vida Querer P衛 Query